La bicicleta sin duda alguna es el transporte cero emisiones, además de un tema que puedas disfrutar y un sistema muy democrático de movilidad, es cómo también rediseñas el espacio público en la ciudad, como son las vialidades que anteriormente estaban diseñadas exclusivamente para el automóvil. Aproximadamente se realizan 100 mil viajes en bicicleta todos los días aquí en la Ciudad de México, entonces la verdad es que ya es un número muy importante y sobre todo cuando consideramos que el 50% de los viajes que realizamos todos de manera cotidiana son menores a 8 kilómetros, entonces ahí es donde la bicicleta la verdad se vuelve muy eficiente, por eso es que hemos invertido mucho en esta administración, no solo en la parte cultural de ampliar las biciescuelas, de ampliar el paseo de muévete en bici de 21 a 55 kilómetros, pero de invertir en ciclovías que obviamente son buenas para tanto los usuarios de Ecovici como para quien usa su bicicleta particular, los biciestacionamientos masivos que son los primeros de su tipo a nivel nacional, entonces haces un rediseño para darle su espacio seguro a los peatones, a los ciclistas, al transporte público, pues creo que eso ha sido algo muy interesante en términos de la Ciudad de México, cómo hemos ido rediseñando vialidades tan importantes como Reforma, como Revolución, como Patriotismo, Nuevo León, el eje 7 para darle espacio a la bicicleta y que realmente tengamos la opción de utilizar la bicicleta para aquellos viajes cortos de 8 kilómetros y menos. Creo que las áreas de oportunidad que tenemos es sin duda alguna todavía la convivencia con el transporte público y ahí pues todos los cursos y capacitaciones que estamos haciendo justamente, por ejemplo, con los operadores del sistema M1 en donde se suben a la bicicleta y entonces también para que ellos entiendan lo que significa para los ciclistas el compartir el espacio con el sistema de transporte público.